Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Bien, esta vez tal cual lo dice en el título traigo para ustedes leer o no leer el juego de Geralt de Stephen King. Es una novela que había estado aplazando bastante tiempo, ya tiene mucho, mucho, mucho que la conseguí, pero pues estuve leyendo otros autores, así que la aplacé hasta que en su momento pues dije voy a volver a retomar Stephen King, decidí retomarlo con el juego de Geralt. Entonces antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a pasar a contar un poco de qué nos habla el juego de Geralt. Así que comencemos. Bien, básicamente la historia nos va a presentar a Jesse y su esposo Geralt, son únicamente dos personajes, son un matrimonio que ya llevan un tiempo de casados, ambos tienen más o menos entre treinta y tantos y cuarenta años, Entonces es un matrimonio estable. Ambos han llegado al acuerdo de que pues sobre, principalmente Geralt, ¿no? Que le ha ido poco a poco metiendo la idea de que en sus relaciones sexuales mete un poco de juego, ¿no? De algo diferente. Entonces Geralt le propone a su esposa esposarla en la cama, ¿no? Así es como terminan ellos en una casa de verano que tienen, en la que está vacía y también están todos los vecinos que tienen alrededor vacíos porque no es temporada, ¿no? Entonces tienen ellos mucho tiempo para estar libres, creo que como una semana en la que estarán solos. Entonces es la que ellos deciden que pues van a pasar el rato para pues darle más sabor a su relación, ¿no? Y pues la soledad de este lugar, de estas casas de verano, es algo que ellos creen que va a ser un plus, ¿no? Entonces comienza su historia contándonos de cómo Geralt esposa a su esposa a la cama, ¿no? En un principio también Jessy nos empieza a contar cómo fue, porque empieza todo ella mentalmente a platicarlo, ¿no? A decir que cómo fue que inició esto, ¿no? Que Geralt comenzó primero usando pañuelos, amarrándola a la base de su cama. Y poco a poco hasta pasar a esas esposas que son de juguete y que son fáciles de liberar hasta este extremo en el que Geralt ya consideraba necesario pasar a unas esposas reales, ¿no? Entonces es lo que ella en parte se ve, ella una vez que ya está esposada a la cama, no termina de entender cómo fue que aceptó eso, ¿no? Ella nos va diciendo de que en un principio ella permitió eso porque también estaba en cierto punto de acuerdo, ¿no? Pero en ese momento se da cuenta que no es algo que ella le termina de agradar de todo y que solamente lo hacía para satisfacer a Geralt, ¿no? Y entonces comienza a decirle a su marido que no está a gusto. Así ella en buen plan le dice, ¿sabes qué? No estoy a gusto, mejor y si hacemos algo, yo qué sé, me quitan las esposas y me subo yo encima de ti. O sea, ella empieza a proponerle en buen plan otras cosas, pero Geralt no está dispuesto a cederle. Dice que no, que es una experiencia nueva y que no sé qué. Entonces ella mientras sigue pensando y analizando la situación y diciendo que no está bien, que no sé qué, que ella no se siente cómoda. Y entonces empieza a hablarle cada vez más fuerte a su marido, ¿no? Hasta que le llega el punto en el que le grita y se enoja y le dice que le quiten las esposas del cine. Pero pues Geralt decide no hacerlo, le dice que no, que no lo va a hacer y pues, este, me empiezan a discutir, eh, 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 Geralt en vez de obtener, este, pues, de entender, perdón, el enojo de, de, de Jessy. Y pues, dejar a un lado esto lo ve como algo excitante, ¿no? Entonces más que él, este, molestarse, él se excita más al ver a su esposa que le está diciendo que le quiten las esposas y que está enojado, ¿no? Entonces lo que ocurre a continuación es de que en esta discusión, mientras Geralt se empieza a subir encima de Jessy para empezar a tocarla, la aprieta, ella misma describe que la aprieta un seno a la alante de la cima. Ella le da una patada en el estómago y en los testículos y el hombre cae. Pero antes de caer al hombre parece que le termina dando como un infarto porque empieza como a paralizarse. Y cuando cae al suelo, cae y cae muerto, ¿no? Entonces Geralt muere. Y no hay ningún spoiler porque eso te lo dice la hipnosis del libro y pues, básicamente, esa es la, la historia del libro, ¿no? Esta mujer, Jessy, que termina quedando encadenada en una casa de verano donde no hay nadie porque no es temporada de vacaciones, entonces no hay nadie alrededor. Eh, la puerta de la casa de esta queda medio abierta, entonces entrará un perro, eh, que, que, que se irá acercando poco a poco hasta comenzar a comerse el cuerpo de Geralt, ¿no? Y también habrá otra criatura, una criatura extraña en esta misteriosa que empezará a rondearla, rondearla, ¿no? Entonces, esa zona, eh, el, el, por así decirlo, lo que vamos a ver en la, en la historia esta del juego de Geralt, ¿no? Esta mujer, ¿qué tendrá que hacer para lograr salvar y lograr este, sobrevivir a este terrible juego que inició su marido y que, lamentablemente, pues, no pudo continuar porque murió, ¿no? Y pues, básicamente, eso es todo lo que les voy a contar porque, pues, eh, a pesar de que es un libro muy extenso, son más de 400 y tanto páginas, casi 450, eh, el nudo, o toda la, toda la historia del libro es eso, ¿no? Esta mujer atrapada y lo que tiene que hacer para sobrevivir, ¿no? Poco a poco te voy a ir contando lo, lo que va ocurriendo. Entonces, no puedo decirlas más porque entonces les arruinaría la historia, ¿no? Bien, entonces ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó el juego de Geralt. Bien, eh, debo de decir que es de los primeros libros de Stephen King que me aburren en su totalidad, ¿no? Es un libro que se me hizo súper, súper pesado leerlo en un principio porque conforme te va contando la historia, Jessie que es la protagonista, es una serie de análisis, 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 perdón, que hace ella constantemente pensando y recordando cosas. Entonces, eh, en un principio vas a ver rápido esto que pasa de que su marido o la esposa, ella queda atrapada, muere y queda atrapada en este cuarto, ¿no? En medio de la nada. Y ya lo que se lleva a continuación son un montón de ideas, ella hablando consigo misma, se crea diferentes personalidades en su mente que representa cada voz. Dice, esta es la voz de una amiga que se llama Ruth, esta voz es de la esposa, de la esposa abnegada y así va creando ella sus diferentes voces, ¿no? Entonces empieza como que ella misma a discutir con todas estas voces que son ella misma, ¿no? Y eso es lo que se va a ir viendo en todo el libro. Sus discusiones, su mentalidad, sus análisis que va haciendo y sus reflexiones. Y eso hace que el libro sea súper, súper pesado en un principio. Es muy, muy difícil mantenerte atrapado con la historia por todo esto porque el libro es muy analítico, no está ella analizando y pensando y discutiendo. Pero lo curioso es de que no está pensando ni analizando en un principio la situación en la que está, en decir, va a pasar esto, va a pasar aquello. No, o sea, es de que yo era esto con Yeran y que Yeran lees esto. Y le contesta a la esposa, pero es que tú no quieras en ese momento. Y le contesta a la otra voz, pero es que tú sabías en el fondo que sí. O sea, es eso. Todo el libro se basa en esos análisis y en esas discusiones que hace ella misma, ¿no? Entonces sí, es bastante, bastante pesado seguirle la trama al libro. Yo cuando lo empecé a leer me costó mucho, mucho trabajo llegar a la página 100 porque no me atrapaba. Estaba, lo leía y terminaba un capítulo y lo dejaba y pasaba un día o dos y lo retomaba. Pero lo retomaba por el afán de terminarlo, no porque la historia me atrapara, no me enganchó. Una vez que pasé, creo que cuando el libro me empezó un poco a llamar un poco más la atención, fue cuando ya ella empezó a preocuparse de la situación, de decir, ¿saben qué? Tengo que hacer algo, empieza a hacer cosas mientras estaba en la cama, que le resultan bien. Algunas no. Ahí es cuando empezó a atrapar un poco. También cuando comienza a hablar sobre su niñez porque ella guarda un secreto de algo que ocurrió, espérame, durante el eclipse, cuando ella era una niña, que fue el 20 de julio de 1963, cuando ocurrió este eclipse, que es el mismo que ocurrió cuando Dolores Claymore estaba asesinando a su marido. Entonces hay una conexión entre ambos libros que eso sí fue interesante, pero pues no voy a hablar de eso ahorita. Voy a hablar de estas partes que no me gustó. Entonces, el libro me empezó ya un poco a interesar cuando ella habló de esa experiencia que sufrió un trauma que sufrió cuando era niña, que quedó muy clavado en su mente, el cual ella decidió no volver a tocar, ¿no? Entonces las voces le empiezan a decirle, ¿sabes qué? ¿Recuerdas tal cosa, lo que pasó? Tienes que empezar a ver por qué es importante, por qué pasa esto, por qué tiene relevancia. Y ella se niega, ¿no? Ella dice, no, no quiero recordar y que no sé qué, y empieza a discutir con ella. Pero hasta que termina siendo derrotada por las voces y no le queda otra más que recordar ese terrible incidente que ocurrió en ese lago mientras pasaba el eclipse, ¿no? Entonces creo que esa es una de las partes que sí me gustó del libro. La parte donde ella recuerda su incidente y las pocas escenas interesantes que hay de lo que ella va haciendo para tratar de librarse o hacer algo en esta situación tan terrible en la casa. Pero increíblemente, aunque ella empieza a hacer cosas para tratar de ver si puede escapar o otras situaciones que no les voy a mencionar porque les voy a hacer spoiler, son pequeñas partes en las que vas leyendo la acción y se te hace entretenido, pero después eso recae otra vez porque pasa otra vez y ella analiza, se empezará a hacer sus análisis, ¿no? Creo que eso es lo más estresante del libro. Es como una terapia, es una terapia que ella tiene y mientras está esposada, ella empieza a recordar cosas, a plantearse situaciones, a cuestionarse otras. Entonces creo que eso es lo que a mí me terminó desesperando mucho de este libro, de que todo era puro pensar y pensar y pensar. Y siento que este libro se extendió demasiado. Lo que la historia te quiere contar, yo creo que hubiera quedado bien en unas 200 páginas, cuánto mucho. Siento que esta es una historia más que hubiera sido un relato largo y no una novela. Steven King con este libro exageró mucho al hacer una novela. Él es una persona que da muchos detalles y se extiende demasiado, pero con este libro exageró, se pasó. O sea, fue así como que tengo una historia y como no tengo nada más que contar, pues les voy a meter mucho relleno contando dificultades que tiene ella en su mente, que se discute ella, que está de acuerdo con unas y está en contra de otras. Es lo que voy a hacer para rellenar la historia porque pues como yo no hago novelas cortitas, voy a llenarlo de porquería para que el libro sea más extenso. Eso prácticamente es lo que pienso que hizo Steven King cuando escribió El Juego de Hierro. Dijo, ¿saben qué? Pues ya no tengo nada más que escribir porque pues la historia es muy sencilla, pues voy a meterle estupidez y media que ni al caso, ¿no? Para que el libro sea más gordo como los que yo suelo escribir. Eso básicamente es lo que yo pienso tras leer El Juego de Hierro. Nunca había leído un libro tan aburrido de principio a fin porque la verdad es muy, muy aburrido. Ahora, el desenlace. Las últimas 70 páginas son nuevamente reflexiones de ella. Volvemos a las reflexiones. Ella contando lo que piensa, lo que hace. Entonces son... Después de que ya llegas al clima de la historia y de que ya pasa lo que tiene que pasar, ella otra vez vuelve con sus reflexiones. Entonces es lo que... Y hubieran sido unas 10 páginas. Las últimas 10 páginas hubiera sido válido. Pero dejar... Después de que pasó todo lo que pasó, dejar 70 páginas para seguir reflexionando sobre el asunto, sí fue así como que no, no, no me lo puedo creer que realmente haya hecho esto Stephen King, la verdad, puro relleno. Es el libro del relleno. Y pues de esas últimas 70 páginas, al final yo creo que las últimas 10 serían las que sí tienen un poco de relevancia porque pues comentan acerca del ser este que ella ve. Creo que por eso se puede decir que lo único que rescata al final del libro es lo que ella explica acerca de este ser y lo que tiene que ver y todo eso. Entonces es lo único de ahí en fuera. Yo creo que si hubiera seguido con sus reflexiones hubiera sido el peor final que es que Stephen King y eso que Stephen King se caracteriza por escribir finales horribles, terribles. De haber seguido así, este libro hubiera sido el que se hubiera llevado el premio mayor, ¿no? Pero en este caso, hablando del final, el final es agradable, es entendible, es... Pues hasta esperas qué es lo que va a pasar, ¿no? Con ese final. Conforme ella va contando, entonces dice sí, está bien, ¿no? Para el final del libro está bien, no hay ningún problema, no me quedo debiendo, no está mal, está bien. Pero con referente a toda la historia, el libro es horrible. Es terriblemente aburrido. Y es que no es tanto en sí la historia porque es muy interesante lo que trata, por todo lo que pasa esta mujer al estar encadenada a la cama. Todo eso es muy interesante. El perro que comienza a comerse a su marido, este extraño ser, ¿no? Que aparece en la noche. Entonces todo sí es interesante. Esa parte es interesante. Lo que arruinó por completo el libro, o sea, ahí fue terriblemente, fue el hecho de haberle puesto tantas reflexiones que hace la protagonista. Es... Yo creo que si lo pusiera en porcentaje, el libro es un 80% reflexión, 20% acción. Así lo voy a poner. O sea, es un libro terriblemente tedioso. Más que ver tu acción, son cosas... Vas a ver, vas a adentrarte en la mente de la mujer esta y de todos los análisis y de todas las cosas que va ella a estar pensando y diciendo. Entonces es un libro que se te va a hacer muy, muy tedioso, ¿no? Creo que es un libro que si vas a animarte a leerlo, vas a tener que tener muchas, muchas ganas de leerlo y estar consciente de todo lo que te espera y entonces a lo mejor así vas a poderlo. Yo creo que también en parte de que no hayas disfrutado tanto la lectura se debe a la película porque yo vi en la película de El Juego de Liguera, la cual, pues obviamente todo ocurre muy rápido, pero que es lo mismo, ¿no? Empieza a ella misma a verse... Ella está esposa en la cama y empieza a verse recorriendo el cuarto, su esposa se levanta y ella empieza a hablar con ellos, ¿no? Entonces prácticamente eso también lo sacaron de libros. Eso se entiende por qué pasa eso. Entonces esa parte es aburrida en la película, pero pues tiene más acción, ¿no? Entonces en la película si vemos un 80% acción y un 20% reflexión, ¿no? Entonces yo por eso la película a mí se me gustó, la película la disfruté mucho. El hecho este de la criatura, creo que sí se le dio más importancia en el libro y en la película, ¿no? Creo que es el único pero que debo de poner en la película, pero de ahí en fuera yo la disfruté mucho y no sé si por esa razón sea de que el libro yo lo terminé odiando. No me terminó gustando absolutamente nada. Y pues ya, bueno, en cuanto a calificación al juego de Gerard, yo le terminé poniendo un 6. 6. 6 de 10 Porque la verdad sí yo creo que está en termito de los peores libros que he leído de Stephen King y como repito, no por la trama, porque la trama se me hace muy interesante lo que pasa, o sea, todo eso es muy bueno. Las partes de acción, lo que ella tiene que hacer, a mí se me hace muy bueno, muy original. Pero lo que arruinó por completo la historia fue haberle metido tanta porquería innecesaria al libro. La verdad es el peor libro de Stephen King y jamás volvería a leer, o sea, jamás, así. Ya con esto que lo leí preferiría ver la película de nuevo, pero el libro no lo voy a volver a leer jamás. Entonces, eso es lo que les puedo decir de El Juego de Gerard. Y pues después de tanto tiempo de no haber leído a Stephen King fue muy decepcionante el haber regresado con El Juego de Gerard, ¿no? Entonces, pues, tendré que ver ahora qué otro libro leo para no quedarme con ese mal sabor de boca de Stephen King, ¿no? Porque pues ya había leído muy buenos libros y recaliente que es ese. Pero pues, bueno, ya así pasa. Algunas veces se leen libros buenos, otras veces no y pues hay que seguir adelante y no por eso tampoco lo quieren decir que ya no voy a leer Stephen King, al contrario. Sé que tiene todavía muchas novelas buenas que me faltan por leer y planeo hacerlo, ¿no? Entonces, fue un mal tropiezo con El Juego de Gerard, pero pues no me queda más que seguir adelante. Y pues ya eso sería todo por ahora. Espero que les haya gustado esta crítica. Ya saben, si les gustó, suscríbanse, denle a la mano ahí de arriba y pues los veo para la próxima con otra reseña, ya sea de Stephen King, Clay Berkel, Isabel Allende o cualquier otro doctor nuevo que es mi interesante. Así que cuídense y los veo para la próxima. Chao. Chao.